Los profesores de un centro educativo en la comunidad de Porqueros denunciaron la situación que ha creado la humareda que emana del vertedero de San Francisco de Macorís, que fue incendiado por desconocidos hace varios días. Por este problema, y la persona de la comunidad también, la maestra, yo misma empecé a toser temprano, entonces hace un llamado a las autoridades para hacer con mi conciencia sobre este asunto, ya que se hace tratando a la salud de los hermanos y de los niños, como también el medio ambiente. Sí, buenos días, mi nombre es Clara Ureña, de aquí de la comunidad de Porqueros, soy la presidenta de la justicia de vecinos de esta comunidad, y mi llamado es, conciencia a lo mismo que acaba de hablar la profesora, que hay que tomar carta en el asunto, conciencia a la quema del vertedero. Ya han sacado al niño al médico con problemas pulmonares, incluso de aquí de la escuela les hubiera llegado a una niña apretada del pecho, porque en verdad esta humadera está terrible, y hay que buscarle la solución lo más pronto posible a este problema. Nosotros hemos llamado a los niños para que vengan a verificar la situación que hay en los partidos, y que busquen por favor una posible solución para esto. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen la problemática. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.